El Programa de Protección Cibernética de Tyco Security Products es una de las primeras iniciativas que ofrece un enfoque integral de ciberseguridad para productos de seguridad física. Este enfoque de seis partes incluye prácticas de desarrollo seguro, protección inclusiva, pautas de configuración, pruebas rigurosas, rápida respuesta ante vulnerabilidades y educación y defensa. El programa abarca desde el diseño del producto hasta el lanzamiento y la implementación. Con el aumento de los ataques y su impacto financiero, prevenir y mitigar los riesgos se ha convertido en una parte vital de la planificación en seguridad. Tres de cada cuatro organizaciones han sufrido al menos un ataque exitoso en los últimos 12 meses. Tyco Security Products formó un equipo para monitorear el proceso de desarrollo supervisar vulnerabilidades y pruebas de penetración y garantizar el cumplimiento con los estándares en ciberseguridad. Este equipo autónomo tiene amplios conocimientos y experiencia en ciberseguridad. El equipo establece los requisitos de seguridad para garantizar que los productos brindan la protección inclusiva necesaria antes de lanzarlos al mercado. Los dispositivos y las aplicaciones que hoy no son vulnerables mañana pueden serlo. Nuestro equipo resuelve rápidamente esas vulnerabilidades. En general, emitimos un boletín de asesoramiento de seguridad en el día y desarrollamos, probamos y lanzamos parches para vulnerabilidades clave, como HeartBlade y Shellshock, en solo dos semanas. Nuestro programa satisface las demandas actuales y reduce el riesgo de vulnerabilidades críticas de red en los productos de seguridad de control de acceso y video de American Dynamics, Ilustra y Software House. Para más información sobre nuestro programa de protección cibernética y para recibir notificaciones de vulnerabilidades, visite taikosecurityproducts.com.